Gracias por ver el video. Muy buenos días a todas y todos donde quieran que se encuentren. Desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblunski y conmigo aquí en nuestros estudios virtuales, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos, que tengan un excelente día, quédense con nosotros, tendremos excelentes invitados y un poquito de música también entre medio, así es que no se vayan. Así es, y está ya aquí con nosotros uno de nuestros invitados del día de hoy, Kelly, que nos va a estar hablando sobre temas de inmigración. Muy buenos días, Kelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme aquí. Muy bien. Aquí, como todas las semanas, ansiosos por escuchar lo último sobre inmigración. Y, Caro, fíjate, estamos en la segunda semana ya del mes de octubre y la segunda semana, todos ya saben, que significa mundo nómada. Así que vamos a estar hablando también de mundo nómada, de nuestra sección de viajeros por las Américas. A ver cómo está esta conexión. Y se nos está incorporando en estos momentos Esteban, Esteban, que en un instante nos va a estar hablando de las posibilidades para certificar a los negocios de minorías. Muy buenos días, Esteban. Muy buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias. El tráfico de Manhattan. Así es. Este es un programa supermente internacional. Esteban, antes de que sigamos con el programa, te voy a pedir que, por favor, levantes el volumen, si puedes subirlo, o que te acerques al micrófono. Bueno. Ok. Ahí sí. Ahí está perfecto. ¿Cómo lo escuchas, Caro? Muy bien. Mucho mejor. Gracias, Esteban. Bienvenido acá a ABC Latino. Y también te presentamos a Kelly, que está también acá conectado con nosotros. Hola, Kelly. Hola. Bueno, ¿y qué tal, Caro, si vamos directamente a la editorial del día de hoy? Sí, ahora sí. Me encanta la idea. Nos vamos derecho a la editorial. Vamos a hacer un poco de cambio hoy. Así es que, Rob, estamos acá todos pendientes para escuchar tus hermosas palabras. La editorial del día de hoy es muy simple. Es una palabra, tres letras, repetida incansablemente. Bla, 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 bla. Esa es la editorial del día de hoy. Y no son mis palabras. Son las palabras de Greta Fanberg. Para aquellos que aún no la conocen, es esta joven, algunos dirán aún niña, joven, que hace años ya viene denunciando, primero en su país, en Natal, Suecia, luego en todo el mundo, denunciando la indiferencia de la humanidad frente a las catástrofes que vienen ocurriendo en todo el mundo de acuerdo al cambio climático. Y una vez más, y lo que más me llama la atención es qué desapercibido que todo pasa en nuestros medios de comunicación. Pero una vez más, Greta Fanberg tomó los micrófonos frente a representantes de las Naciones Unidas en una conferencia o preconferencia a una conferencia sobre cambio climático que se está por dar ahora en estos días. Y ella habló en la conferencias. Y ella habló en la conferencia hace unos 10 días atrás. Muy pocos se deben haber enterado de eso. Pero denunció, denunció con una dura acusación a los líderes mundiales por el cambio climático. Treinta años de bla bla sobre el clima por parte de los líderes mundiales. Así comenzó su presentación frente a los representantes de las Naciones Unidas reunidos en Milán para esta conferencia sobre el cambio climático. Y siguió diciendo, los acusó a los líderes mundiales de haber ahogado las esperanzas de los jóvenes con sus huecas promesas. Y dijo, no hay un planeta B. No hay planeta bla 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 bla. Economía verde bla bla. Neutralidad de carbono para 2050 bla bla. Eso es todo lo que escuchamos por parte de nuestros llamados líderes. Palabras. Palabras que suenan bien, pero que no han provocado ninguna acción. Nuestras esperanzas y sueños se ahogan en sus palabras de promesas vacías. Y adiós, añadió. Por supuesto, siguió diciendo, necesitamos un diálogo constructivo, pero ellos ya llevan treinta años de bla bla bla. ¿Y a dónde nos ha conducido eso? También destacó a la militancia ambientalista. Y calificó la inacción de los líderes mundiales como deliberada y una traición a las generaciones actuales y futuras. Casi 400 jóvenes de casi 200 países de entre 15 y 29 años se reunieron en Milán para esta conferencia de las Naciones Unidas. También dijo en esa presentación Greta Fanberg, invitan a jóvenes elegidos a reuniones como esta y hacen como que nos escuchan, pero no lo hacen. Jamás nos escuchan. Según el último informe de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, los estados no respetaron los objetivos del Acuerdo de París. Esencialmente, limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial. De acuerdo a un informe muy reciente de las Naciones Unidas, el mundo se dirige a un calentamiento catastrófico de 2.7 grados centígrados. Es triste, por lo menos para mí, es muy muy triste, porque no conversamos lo suficiente sobre esto, porque no lo tenemos impregnado en nuestras frentes, como que es lo más grave que nos está ocurriendo en este planeta. Porque no estamos hablando de cosas pasajeras, esto no es algo pasajero, esto es algo que termina con la vida misma en este planeta. Y como esta joven Greta Thunberg nos dice, hay mucho bla 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 bla, pero muy poca conversación sobre estos temas y ni que hablar que los medios ya ni le dan importancia. Ya ni aparece en los medios que escuchamos todos los días y que nos bombardean con tanta distracción. Pero esta es una crisis de la cual no hay vuelta atrás y vamos a toda velocidad al barranco y se nos termina el camino y viene el precipicio. Y ahí estamos como humanidad acelerando en lugar de reducir la velocidad. Gracias. Wow, sí, sin duda, es verdad, es un tema que dejamos de hablarlo, tuvo vigencia por un tiempo, ella sin duda se ha caracterizado por volvernos a recordar y gracias por traer eso hoy al estudio. No creo que nuestros, el panel también puede opinar si quieren, recuerden que ustedes son parte del show, no solo invitados. Pero sí, o sea, yo por ejemplo, el único mensaje que podría dar es si es verdad que tenemos que los políticos tienen su parte, los gobernadores, pero no nos podemos quedar sentados tampoco a esperar que ellos hagan algo por el mundo, por el planeta. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, aunque parezca muy sencillo, es nuestro trabajo educar a nuestros hijos, es nuestro trabajo comentarlo en espacios como estos y empezar a crear conciencia. O sea, cada uno tiene que tomar esa bandera, no solamente esperar que las grandes personas lo hagan. Y creo que ahí es donde nos hemos quedado dormidos un poco muchos de la sociedad, siempre es muy cómodo, se sientan y esperan que el resto haga algo. No sé qué piensa Kili o Esteban. Es interesante porque hay estudios que comprueban que las personas mientras más la tienen, más se conforman con la sociedad en que viven. O sea, mientras más la tienen, más aceptan, se conforman y menos dispuestos a luchar por algo. Mientras personas más jóvenes, más luchadoras son, porque obviamente tienen una visión más limpia, más amplia. El mundo está comenzando para ahí. Entonces es interesante cómo los jóvenes están haciendo esta lucha que es de un mundo que probablemente se está destruyendo. Entonces yo creo que los jóvenes son los que tienen que, en este caso, tomar la bandera de lucha. Ya que muchas veces las personas más adultas ya están conformes con su forma de vida y están cansadas de pelear por algo. Pues no más iba a decir que aparte de poner más presión en las decisiones que hacemos individualmente, que tenemos que pensar en sistemas, ¿verdad? En cómo puede hacer cambios rápido y lo más pronto posible. Tengo dos niños, yo son siete y once años y son muy ocupados. La verdad son muy, tengo, tengo este, no sé cómo, cómo va a ser el mundo para ellos. Claro, es que esa es la, es la, es la, es la filosofía actual. Hay un filósofo que me gusta mucho, que es coreano, pero estudió en Alemania, Jun Jun Han, no sé si lo han leído. Jun Jun Han, siempre me cuesta decirlo. Y él habla de la sociedad actual, que todo es visual, todo es muy rápido. La gente ya no se detiene a pensar en algo porque nuestro mundo es todo en la imagen, en la vista, no en el interior. Entonces obviamente eso va en contra también de que podamos buscar una solución. En la Amazonía se está destruyendo completamente. La Amazonía se, se, se devora, se, se aniquila miles de cientos de hectáreas a diaria. Y, y con el presidente que tiene en Bolsonaro, es muy difícil que eso se detenga. Entonces, y eso está pasando no solamente con el calentamiento. Y eso tiene influencia directa en el calentamiento global también, porque es un pulmón del mundo, la Amazonía. Así es, es un tema donde creo que la, la responsabilidad mayor es de todos, jóvenes y no jóvenes. Pero para reclamarle a los políticos que tomen acción, porque es cierto, pero aunque todo el mundo reciclara, todo el mundo prestara atención, todo el mundo hiciera todo lo que cada uno de nosotros puede hacer individualmente o en nuestras familias, eso ya no alcanza. Porque el problema principal no viene de nosotros como individuos, viene de las grandes industrias, viene de las grandes corporaciones, viene de los grandes centros productivos. Son ellos realmente los que están destruyendo el planeta. Y los únicos que pueden tener cierto poder sobre ellos, y yo digo cierto poder, son los políticos que nosotros elegimos. Y ahí está la presión, no olvidarnos, no olvidarnos. Pero bueno, tenemos un programa por delante, Caro. Y estamos aquí en ABC Latino, la revista Al Aire, por 91.3 FM WBKR, y también por las cinco frecuencias de Robin Hood Radio, la radio pública aquí de esta región. Y vamos ahora con el segmento de todas las semanas, que sé que muchos de los que nos están escuchando quieren escuchar. Inmigración, noticias sobre inmigración, y para eso está con nosotros Kelly Agnes Barajas. Ella es directora del programa de refugiados de Caridades Católicas. ¿Cómo estás, Kelly? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme aquí. ¿Y de qué nos vas a hablar el día de hoy? Voy a explicar un poco sobre el programa de menores centroamericanos. Dicen en inglés programa CAM, C-A-M, y es un programa en la cual los niños, hijos, hijas y otros miembros de la familia que están todavía en El Salvador, Honduras o Guatemala, y están enfrentando persecución o violencia, están en peligro. Y por eso es un programa que empezó sobre una, como para hacer un forma de, no puede resolver todo el programa, el problema de niños llegando a la frontera, pero es parte de la solución. Y es para que los padres que están aquí en los Estados Unidos puedan aplicar para sus niños y reunirse legalmente con ellos aquí en los Estados Unidos. ¿Puedo explicar un poco sobre las reglas o qué sería bien? Muy bien. Sí, está bien. Sí, claro. Ok. Pues los candidatos que pueden aplicar por CAM, los padres que están en los Estados Unidos, tienen que ser mayor de 18 años y tener ciertos estatus legales. Es una lista, pero más o menos puede ser TPS, que es Estado de Protección Temporal. Puede tener un Green Card o a veces dice tarjeta verde o residencia permanente. Pero si tiene residencia permanente también, aparte de este programa, hay otras opciones. Pero en algunos estatus que voy a incluir, esa es la única forma en cual el padre puede aplicar por sus niños. Entonces eso es muy importante porque es una oportunidad que no deben faltar. Ok. También si tiene... Kelly, discúlpame, antes que sigas explicándonos un poco más de esto. Como para que quede claro, o a mí no me quedó muy claro, este programa es para que los padres puedan peticionar por sus hijos. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Qué este programa también se aplica a los niños que han sido separados de sus padres en la frontera? Pues una de las condiciones que tiene que ser para calificar, tiene que ser que los niños todavía están en su país, que no han salido. Entonces si ya están aquí o si ya están viajando y están en México, por ejemplo, este programa no puede, no, este no sería. Pero yo hablo con padres a veces y por ejemplo tienen, sus niños son chiquitos y ellos no quieren que viajen. Tienen 11 años, tienen 10 años, tienen mucho miedo porque es un riesgo muy grave viajar como un niño que no se ha acompañado. Y que este programa puede tal vez ser más seguro para ellos y puede resultar en que tiene una visa permanente como refugiado. Los refugiados en los Estados Unidos pueden aplicar por su residencia después de un año en los Estados Unidos. Y en total cinco años ya pueden naturalizarse. Entonces es una, este, chanza de llegar aquí y tener todo su estatus legal y eventualmente los niños a veces pueden aplicar por sus padres. Entonces es, es para toda la familia, este, algo que, que puede ser más estable. Tú, tú dices que los niños pueden aplicar por sus padres, lo que implicaría que el niño llega primero y luego él peticiona para que los padres vengan a este país. ¿Quién peticiona entonces por el niño? Por ejemplo, si, si el papá o la mamá está aquí y tiene TPS o parol humanitario, DACA, una solicitud de asilo pendiente o una solicitud de visa U y están con sus, sus niños están en su país y el papá o la mamá está aquí. Si, la mamá aplica por sus niños, el niño llega y si llega como refugiado, eventualmente, es un proceso largo, como sabe, con, con todo, con inmigración, nada es rápido. Pero, pero, eventualmente, eventualmente pueden, tal vez, aplicar por sus, sus padres en el futuro. ¿Y los parientes de los niños también pueden aplicar o tienen que ser la madre solamente la que puede aplicar o el padre? Puede ser, eh, eh, mamá, papá, biológicos o también, eh, quiero decirlo correcto en español, padrastros, ¿cómo se llama? Padrastros o guardián legales. Este es nuevo. Este programa, eh, lo teníamos antes y, y bajo el, el presidente Trump cerró el programa en dos mil diecisiete. Muy, este, de un día a otro. Y eso fue, fue muy, muy abrupto. Y ahora, eh, hace un mes empezó el programa de nuevo y están incluyendo más, eh, 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 estatus legales y también incluyó, eh, los padres, los padres que son, eh, guardianes legales. Claro. Y este es nuevo. Muy interesante. Recordemos a los que nos están escuchando que, eh, Caridades Católicas, eh, tiene una línea abierta de nuevos americanos. El número de teléfono es uno ochocientos cinco seis seis siete seis tres seis. Y ahí pueden hablar con, eh, 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 eh con tu oficina de refugiados. Pues hay, este número está muy bien, el número 800-566-7636 con este número si tiene una pregunta o también si quiere dar su información para la lista de, digo lista de espera, pero no está muy larga la lista de espera todavía. Pueden dar su información, su número de teléfono, su nombre y yo personalmente estoy empezando estos casos ahorita y ya vamos a empezar con la aplicación. ¿Sería bien hablar un poco sobre el proceso o qué sería más? Sí, puedes hablar sobre el proceso, pero bien cortito porque se nos escapa el tiempo acá. Ok, no más presentar, solamente es muy importante saber que solamente las agencias que hacen servicios para refugiados pueden hacer esta aplicación. Entonces no puede ser cualquier abogado o un notario, también tiene que evitar los scams, ¿verdad? Es muy importante que no dan dinero a nadie por este programa, es totalmente gratis. Incluso esta vez hay una prueba de ADN que tampoco no van a pagar nada los padres, como antes tenía que pagar, pero en este rondo no van a pagar. Hay una presentación de la solicitud, hay un proceso en cual los niños en Centroamérica tienen que hacer una entrevista, la prueba de ADN y finalmente una entrevista con USCIS, con inmigración. Y luego pueden hacer la decisión si pueden venir como refugiados, si pueden venir con parola humanitaria o si el caso está negado. Pero están negados muy pocos casos, yo creo. Normalmente es parola humanitaria o refugiados. Muy interesante, Kelly, te agradecemos muchísimo por esta información y seguramente ya estarás nuevamente en el programa con más actualizaciones sobre esto. Muchísimas gracias. Ojalá que sí, gracias. Gracias Kelly. Wow, sí, mucha información, sin duda tiene que volver. Muy bien. Y vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, ¿verdad? Caro, ¿lo quieres presentar tú? No, está bien, está bien. Esteban es chileno, como se pueden dar cuenta, así es que es compatriota. Ah, tocayo. Están ahí los compatriotas. Por fin, por fin, acá hay un refuerzo, así es que... Muy bien. Pero tú lo puedes presentar, sin duda tú tienes toda la información. Está con nosotros Esteban Escalón Acaba, él es parte de la Cámara de Comercio de Mujeres y nos va a estar hablando ahora de un programa para pequeños negocios, negocios de minorías, que es una certificación de las minorías. ¿Verdad, Esteban? Sí, yo soy asesor de negocios de la Cámara de Negocios de Mujeres de Nueva York. En realidad el nombre es Cámara de Mujeres, pero en realidad nosotros, nuestros clientes son comerciantes de minoría y mujeres, ¿ya? Inmigrantes, inmigrantes, etcétera. Nosotros estamos acá, nuestras oficinas están acá en Harlem, y lo que hacemos es ayudar a los pequeños empresarios, ayudarles a crecer. Lo que quiero conversar hoy día es respecto a la certificación para minorías y mujeres que otorga la Small Business Service de la Ciudad de Nueva York. Perdón, para aclarar, esto es de la Ciudad de Nueva York. Es de la Ciudad. Porque hay otra certificación que es del SBA y que es para todo el país o del Estado, pero esto es de la Ciudad. Hay certificaciones que son federales, ¿ya? Esta certificación está destinada para a todas aquellas comerciantes que son minorías, ¿ya? ¿Y qué les permite? Les permite acceder con mayor facilidad a contratos con las diferentes empresas de la ciudad, ¿ya? Por ejemplo, carpinteros, gente que trabaja en tecnología, restaurant, etcétera. Gracias a esta certificación, ellos pueden tener mejor acceso a obtener contratos con la ciudad. Las diferentes autoridades políticas han prometido que por lo menos de aquí a 2025 un 30% de los proveedores de la ciudad sean empresas minoritarias o de mujeres. Esto partió en el año 2005. Nuestra organización es una de las líderes en acompañar en este proceso. Todo esto lo hacemos gratis. Nosotros somos una organización sin fines de lucro. ¿Y nosotros qué hacemos? Ayudamos a las empresas, las asesoramos a obtener esta certificación. ¿Quiénes son las empresas de minorías? Las empresas de minorías que están constituidas por el 51% o más por morenos, inmigrantes latinoamericanos, asiáticos, indios y nativos americanos, ¿ya? Esas son empresas de minorías. Pero el principal dueño tiene que ser de esta minoría, ¿ya? Tienen que tener un 51% o más. Perdón, ¿y las mujeres como clasificación siendo mujer no importa la etnia también o no? También. Cualquier mujer. Perfecto. Cualquier mujer califica adentro de no importa la etnia o si es inmigrante o no. Lo interesante que tiene esta certificación es que te otorga varias posibilidades. Primero, la ciudad tiene la obligación de contratar a empresas certificadas. Por lo tanto, aumentan tus posibilidades de obtener contratos con la ciudad. La ciudad también te capacita en cómo hacer un proyecto, cómo postular a un proyecto de la ciudad, cómo hacer un buen informe, etcétera, para que tú tengas mejores capacidades de presentar un buen proyecto de trabajo. Pero no solo eso, sino que también al estar certificado, tú entras a un directorio en donde no solamente tiene acceso a la ciudad, sino que también tiene acceso a empresas privadas. Y ojo con eso, porque esto es como una vitrina, ya que permite que empresas privadas que quieren contratar a proveedores los obtengan desde este directorio. ¿Por qué? Porque prefieren contratar a empresas certificadas porque le da más seguridad, ¿cierto? Y también porque muchas veces muchas empresas por sus políticas internas tienen la obligación de contratar a empresas de minorías. Entonces, esta es una especie de gran vitrina en donde las empresas que se certifican pueden obtener mayores oportunidades de negocio. Lo importante acá es que el 51% o más de participación de la sociedad sea de una empresa que tenga esta categoría de minoría. ¿Ok? Hay empresas que pueden ser de New Jersey, también pueden postular, ya que si logran probar que el principal sustento de negocio está en Nueva York, también pueden postular. Esteban, una pregunta sobre, no sobre cómo aplicar, porque ustedes guían a los pequeños comerciantes a aplicar y hacer todo el proceso, pero en la práctica, una vez que ya obtienen la certificación, yo no estoy familiarizado cómo es en la ciudad, pero sí estoy familiarizado con la certificación en el estado de Nueva York. Y uno de los problemas que tienen muchos de los negocios cuando están certificados es que cuando van a presentar sus propuestas, no pueden competir con las grandes empresas, sobre todo no por el servicio que pueden prestar, sino porque el estado les requiere un monto muy grande de seguro. El bonding, como se conoce. Entonces, la mayoría de los comerciantes certificados les resulta muy caro sacar ese seguro y entonces no pueden aplicar o tienen que hacerlo a través de empresas mucho más grandes que sí tienen ya el bonding dentro de su organización. ¿Cómo es en la ciudad eso? Eso, desconozco exactamente cómo sucede. Sé que la ciudad tiene programas de acompañamiento, de asesorías. Sí, tengo entendido que también muchas empresas se asocian con unas más grandes como subcontratistas para poder acceder a estos contratos. Hay financiamientos, pero ahí tendría que ver en más detalle qué entrega la ciudad. Pero no sé exactamente por cuántos montos se entregan esos tipos de ayudas. Pero sí, probablemente, la ciudad lo que hace es hacer acompañamiento más del tipo estratégico, cómo postular, cómo hacerlo. Te asesoran en ese sentido. Y de hecho, en la Cámara también nosotros hacemos asesoría a las empresas que están certificadas. Hacemos cursos de diferentes áreas para que puedan presentarse de mejor forma ante una postulación y competir con otras empresas. Claro. ¿Cuál es el número de la Cámara donde pueden la gente llamar o para llamar y conversar contigo? Es el 212-491-9640. 212-491-9640. Ese es el teléfono de nosotros. Y lo importante destacar es eso, que no solamente esto te abre las puertas para la contratación con la ciudad, sino que también con otros diferentes tipos de empresas. Y a las personas que se certifican... La semana pasada, que yo escribo algunos artículos para algunos periódicos acá comunitarios, y conversaba con una señora Gloria Pérez, que es de una empresa de aseo. Y ella, muy simpática la entrevista que hicimos, porque ella estaba muy contenta por obtener su certificación, porque hasta ahora no había conseguido ningún contrato. Lleva nueve meses y todavía no conseguía nada. Pero sí, entró a una red de networking donde estaba siendo capacitada, donde conocía a otro empresario. Entonces ella ya con eso estaba cambiando un poco la forma de ver las cosas, de ver los negocios. Y eso es el primer paso para crecer, cambiar la mente. Y eso es lo que nosotros también le ayudamos a la gente que está dentro de nuestras certificaciones. Claro. Y Esteban, en estos tiempos, ustedes hacen también así algunos de estos entrenamientos o presentaciones, las hacen en línea, online, por internet. ¿Cómo se manejan? Estamos haciendo todo por internet. Esperamos que en algún momento llegue el contacto físico que es tan necesario del ser humano. Pero ahora todo se hace por internet, lo cual también facilita mucho a nuestros clientes, digo clientes o a nuestros sociados. Porque en realidad tú ves y algunos están trabajando y están en la clase. Muchos de nuestros clientes son restaurantes, gente que está trabajando en construcción. Entonces se salen un minuto para poder y se conectan con el teléfono y tratan de alguna forma de poder conectarse para aprender. Porque uno de los principales problemas es la educación en el comerciante. Porque claro, tiene mucho empeño, mucha fuerza. Y se pasan todos, y hay algunos que trabajan mucho. Pero también hay que educarlos financieramente. En la Cámara de Comercio tenemos muchos cursos de capacitación. Y muy buenos, con muy buenos profesionales. De hecho, la próxima semana, el día miércoles, no sé si también lo pueden decir, vamos a tener un curso de capacitación con Google. Tenemos un convenio con Google. Y tenemos un curso de capacitación sobre herramientas tecnológicas para marketing. que es sumamente importante en estos tiempos, manejar herramientas básicas para cómo posesionar tu empresa en la red. Cosas muy, cómo buscar. Muy interesante. ¿Y cuál es la página de internet? Donde la gente, porque supongo que gente de otros distritos, o de esta región, o otras partes, también pueden participar de estas presentaciones, ¿verdad? Sí, por supuesto. Todo el mundo está invitado. A nosotros lo que interesa es que más gente, y esto es en español, ¿ah? Estos talleres son en español, lo que estoy diciendo. A nosotros lo que nos interesa es que más gente esté educándose financieramente para que pueda hacer crecer su negocio. Nuestra página es www.nywcc.org, ya que es New York Women's Chamber of Commerce. Es www.nywcc.org. Pero si quieren conectarse a estos cursos, o postular a la certificación, que lo ayudemos a certificarse, es mejor que llamen al teléfono que les di, ¿ya? Porque ahí van a seguir. 212-491-9640. O a mi correo, que es eescalona, si quieres te lo pongo en el chat. Sí, 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 sí. Pero dilo también, por favor. Escalona, arroba, n-y-w-c-c-i-punto-com. Ok. Punto com, no punto org. No, punto com. Ops, punto org, perdón. Ah, perfecto. Punto org. Ahora sí. Entonces, el email de Esteban es nuevamente e-e-s-c-a-l-o-n-a-punto-n-y-w-c-c-punto-org. Ahí está, para que puedan conversar con Esteban y enterarse de todos estos talleres. Muy, muy interesante. En realidad, creo que Caro y yo te vamos a estar hablando para ver cómo podemos colaborar también en algunos de estos programas y traerlos a gente de estas regiones, de todas partes. Sí, muchas gracias. Tú tienes algo para Esteban, me parece, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, nada. Bueno, primero daré las gracias a Esteban. Me parece que es súper interesante. Me encanta la idea que todo esto sea por internet porque nos da acceso a nosotros, que no vamos a viajar a la ciudad para una de esas clases, pero sin duda creo que me voy a apuntar para la clase del miércoles. Sí, y gracias por darnos la oportunidad. El proyecto que estamos haciendo es abrir nuestra red hacia más allá del Bronx, más allá del Brooklyn, porque hemos estado con muchos clientes de acá y necesitamos bajar la información hacia otras ciudades del Estado. Así que muchas gracias a usted y tenemos muchos proyectos más y tenemos, hay muchas cosas entretenidas que estamos haciendo. Se viene el otro año una serie de trabajo, no tenemos mucha actividad, así que ojalá sigamos en contacto y podamos seguir conversando sobre lo que hacemos. Sí, me encanta la idea. Muchísimas gracias Esteban. Y nuevamente la página de internet es www.nywcc.org Ahí van a poder estar y ya lo vamos a tener a Esteban nuevamente aquí en la revista Al Aire. Muchísimas gracias. Y damos la bienvenida ahora aquí a Lisa Ibauti. Hola, ¿cómo están? Se nos acaban de conectar. A ver si los podemos ver. Y parece ser que los agarramos en pleno viaje porque veo ahí que están en su Renault 4 modernizado. Ya, ya ahora hay que llamarlo de esta forma, el Renault 4 modernizado. Y Caro, te voy a dar una sorpresa porque tú no lo sabes, pero hay que felicitar. A lo mejor lo sé. No, yo lo sé. Ah, bueno, a ver. Dilo tú entonces. Congratulations. Felicidades en esta nueva etapa de su vida. Ya vi que unieron todo legalmente, así es que no hay marcha atrás. Así es. Se nos han casado hace muy, muy poquitos días atrás. Así que todo es nuevo aquí para nuestra sección de Mundo Nómada. Pero, Caro, ¿qué te parece si antes de ir a Mundo Nómada pasamos una canción? Sí, si nos da tiempo, ¿crees tú? Sí. Una cancioncita. Porque me encanta. Sí, 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 sí. Ok, so, Showscreen. Aquí estoy muy avilosa porque la vez pasada... Ajá. Para ponerle un poco de música a esto, no necesitamos toda la canción completa, pero un poquito. No, sí. El problema es que tengo el nuevo problema Showscreen Advance. Ok, perfecto. Pero qué rico tenerlos, en serio. estamos felices de ser un poquito parte de esta nueva trayectoria con ustedes. Vamos con música. A ver, creo que ahí sí la pueden escuchar. Me avisen si se escucha bien. ¿Se escucha bien? No, no escuchamos nada. A ver ahora. ¿Y ahora? ¿Tampoco? Muy, muy bajito. Muy bajito. ¿Estás compartiendo música? Sí. A ver si puedes compartir... A ver, otra vez. Ahora sí. Ahí sí. Oh, pero... Bueno. Bueno. ¿Qué estamos escuchando, Carla? Esa es... Bueno, ella es Naina, y mientras tanto, creo que la más rápida era esta, pero es una mujer mexicana, excelente artista, y ella es... Ahora no sé por qué no se escucha la canción. ¿La escuchan? No. Recién se escuchaba súper bien, ¿cierto? Bueno. Vamos a seguir con el programa acá, porque estamos en la segunda semana de Octubre y es Tiempo de Mundo Nómada y en la revista de Octubre ya todos saben que siempre tenemos la sección de Mundo Nómada y en esa sección aparece Simbali Expedition, Lisa y Bauti. Ustedes ya los conocen, han estado con nosotros el mes pasado y nos estaban contando sobre... Es tan espectacular. Mira, mi pregunta es, ¿esos huequitos de arriba son para las botellas de vino? Podría ser, podría ser. No, pero muestren, ¿nos pueden mostrar un poquito su casita? Sí, ahora está un poquito distinto porque no estamos sin la cocina, porque ahora estamos yendo para Buenos Aires para hacer una reparación en lo que es el chasis del auto a unos especialistas y bueno, obviamente acá era donde estaba el techo del auto y estos agujeritos es un poco para que esta madera digamos, no sea tan pesada y para que respire el colchón ya que esto es la parte de abajo de nuestra cama. entonces cuando nosotros levantamos la parte móvil del techo esta parte que es la cama se puede levantar y nosotros acá obviamente en esa parte tenemos más espacio para poder cocinar. Bueno, ahora tenemos la caja de los perros así que bueno, acá viene uno, acá viene Rocky en esta en esta parte de acá y bueno, acá suele estar la cocina y bueno, y menos cosas. Si la cucha es desplegable así que normalmente está como en el bueno, en algún lado cuadrado y no hace y eso que es esa parte como electrónica que está al otro lado. Bueno, la gente que solamente nos está escuchando por la radio no se olviden que nos pueden seguir por YouTube ABCLatino.net y ahí pueden ver exactamente lo que los chicos nos están compartiendo que es su hogar, su casa ambulante que ahora se está dirigiendo desde Mar del Plata a Buenos Aires. ¿Esa es una parada en el camino? ¿Un restaurante? ¿Dónde están ahora? Esto es bastante famoso todos los que están yendo para Buenos Aires suelen parar acá porque es famoso por las medialunas. No sé si lo están viendo al revés, me parece porque estamos con la cámara contando. No, no, se está viendo bien. Nosotros igual también hicimos en nuestro canal de YouTube que encuentran como Simpali Expedition ahí también hicimos una vez un video de las medialunas de Atalaya y son de verdad tan ricos como se dice. Sí, porque son bastante famosas pero bueno. Sí, vale la pena. No sé si la calidad le hace justicia. Pero bueno, es bastante famosa y es una parada medio obligada para todos aquellos que viajan en esta ruta. Bueno, suele parar mucha gente a descansar toma un café o se lleva unas medialunas para el camino y está de los dos lados de la ruta el mismo. Entonces no importa de qué lado en qué dirección vayas hay uno porque están justo enfrente. ¡Qué buenísimo! O sea, no hay manera de perdérsela. ¿Tú has parado ahí en rap? Sí, por supuesto pero quiero decirte que después de mucho tiempo Atalaya era bueno no vamos a hablar de tiempos o edades porque si no no va esto pero en su tiempo Atalaya era toda una institución y yo recuerdo que de joven teenager o joven al salir por ejemplo de los lugares los boliches o los lugares para bailar en la madrugada alguien que tenía un vehículo entre el grupo decía ¿qué tal si vamos a desayunar a la Atalaya? Y ahí subíamos todos los que entrábamos lo que más recuerdo fueron diez personas adentro de una autounión ustedes quizá lo conozcas tú Bauti los autounión de antes bueno uno arriba del otro con las cosas saliendo parecía una una caricatura pero fuimos de Buenos Aires a Atalaya fíjate cuántos kilómetros son más o menos y esto está en el kilómetro ciento trece y medio de la ruta dos así que a Buenos Aires habrá un poquitito más exacto quiere decir que es una hora de viaje y la gente iba especialmente para desayunar ahí café con leche y las famosas medialunas después de mucho tiempo en uno de mis viajes a Mar del Plata volví a parar en el Atalaya a probar esas medialunas y realmente que no no tenían el mismo sabor no sé estaban muy buenas pero no tenían el mismo sabor supongo que el sabor que yo recordaba era parte de toda la aventura completa de ir hacia allá no eran solamente las medialunas pero bueno me hiciste acordar a una frase que es muy interesante que dice los lugares no cambian a veces somos nosotros los que cambiamos entonces quizás esa Atalaya llegué a esa medialuna y tenía otro significado en tu segunda parada así es que hay que darle una tercera oportunidad creo tienes que volver a ir y Lisa Bauti cuéntenos porque en la revista de octubre sale la segunda parte del viaje que ustedes hicieron del rally solidario al pueblo más alto en la Argentina a más de 4.000 metros de altura en los Andes el pueblo quizás también más apartado cuéntenos un poco la experiencia cuando llegaron a ese lugar por primera vez qué ocurrió qué vieron cómo fue bueno entrando a ese pueblo de hecho será un pueblo que normalmente si no hubiéramos conocido nadie creo que hubiéramos dado una vuelta y hubiéramos seguido pero por suerte bueno fuimos con el rally solidario argentino y por suerte después conocimos a Marcela y su familia y a más gente del pueblo que son súper amables pero está ese pueblo ya que ahora no es nada turístico no pasan nunca turistas no se ve mucha gente en la calle por el clima y porque sí no están mucho afuera digamos y entonces es como que no hay normalmente si entras en el pueblo hay un café o hay algo ahí obviamente nada como que está ¿cómo se llama el pueblo? el pueblo es llamado Lacapato o sea no es conocido ni en Argentina o sea gente en Salta que es la capital de esta provincia donde se encuentra este pueblo que está más o menos a unos 200 kilómetros más o menos un poquito un poquito más quizás y no lo conocen en la propia capital así que el desconocimiento es muy muy grande y bueno sí depende un poco de las minas hay algunas mineras con lo cual bueno los intereses ahí son son otros y que no tenga no sea famoso también un poco que parecería propósito entonces bueno el pueblo no cuenta con con servicios para el turista no tiene inversión de ningún tipo de hecho la misma gente de ahí tiene muchísimas necesidades entonces uno si pasa cree que por ahí es un pueblo medio fantasma o abandonado o medio extraño porque no hay carteles o un pollo sino es que hay una carnicería la gente ahí sabe dónde están esas cosas pero como solamente va la gente de ahí ya sabe se conocen entre ellos y bueno no hay ni carteles en los negocios tengo una consulta bien cortita por curiosidad el camino hacia ese pueblo ¿es bueno? arripio y mucho ese arrucho mucho calamita como dice cuando se hacen como lomitas muy cortitas en los caminos de tierra por los mismos vehículos que van pasando sí es mucha altura es difícil y cuando uno pregunta nomás que quiere ir ahí medio que todo el mundo te desaconseja te dice no, no, no vayas porque el camino está muy malo bueno solamente lo usan las mineras o vehículos 4x4 entonces para un vehículo chico como el nuestro medio que te dicen no, ¿a qué vas a ir ahí? entonces bueno nosotros porque íbamos con otras intenciones con el rally y acompañar y a tener esta experiencia pero si no lo más probable es que si alguien anda dando vueltas por esta provincia que tiene muchas cosas para ver se vaya sin conocer este pueblo porque porque no porque medio que te lo desalienta todo el camino si preguntás tampoco te recomiendan ir si preguntás por ahí ni mismo la gente ahí lo conoce entonces es bastante difícil y también una de las cosas que viste como que una aplicación que es súper conocida entre la gente que viaja que es iOverlander o iOverlander es como que funciona casi en todo el mundo y hay como funciona así que hay puntos que te recomiendan otros viajeros por ejemplo ahí puedes comprar carne o ahí hay una canicería y hay una para lavar ropa y se consigue agua potable esas cosas donde acampar donde acampar y casi todo lo que viajan usan esa aplicación y porque se encuentra súper rápido la información necesaria y una de las cosas que allá en ese pueblo en esa zona no hay ningún había ningún punto en esa aplicación que muchos overlanders como muchos extranjeros viajando con su vehículo en otros países lo usan entonces normalmente nosotros también a nosotros pasa cuando estamos viajando fijamos donde hay ya puntos viste así que ya sabes que ya alguien dormió ahí y ya tenés quizás un poco otra otro sentimiento de seguridad que cuando no hay nada ningún punto digamos en un pueblo donde puedes dormir y de hecho ahí después nosotros pusimos ese punto porque están súper abiertas y ese pueblo por lo menos una familia y algunos amigos ellos están recontra abiertas para el turismo y se desearían un poquito más turismo así es y en la página en la página 10 y 11 de la revista de ABC Latino del mes de octubre está toda la aventura de Lisa y Bauti con su Renault 4 en este pueblito está pueden ver el vídeo que ellos han hecho está ahí lo pueden ver también con subtítulos en inglés como siempre la revista es totalmente bilingüe los que nos están viendo en este momento por YouTube pueden ver ahí mismo la página con el artículo de Simbali Expedition y los pueden encontrar con ese nombre como Simbali Expedition también en YouTube y en las redes sociales que lindo me encanta gracias chicos la verdad por esa parada hablar un poquito de ese pueblo fantasma ¿sabes por qué te preguntaba yo de los caminos? porque en Chile también hay muchas zonas mineras pero lo curioso es que los caminos son buenísimos porque las compañías mineras invierten por el mismo tráfico que ellos tienen de los camiones invierten mucho en las carreteras ellos mismos son las que costean eso entonces uno de repente se encuentra con unas carreteras espectaculares pero es porque las compañías mineras lo hacen para su propio beneficio acá no no son distintos pero debe ser una zona similar en Chile porque bueno esto es bastante en el norte de Argentina del otro lado de a esta altura creo está San Pedro de Atacama y esa parte digamos o sea que están más o menos a esa altura si de hecho hay un paso fronterizo si uno sigue esa ruta hacia el otro lado podría llegar a Chile por unos caminos muy difíciles al menos del lado argentino también se puede hacer por asfalto un poquito más arriba pero bueno este paso fronterizo al menos es todo de tierra de ripio y en bastante malas condiciones la verdad por ahí muy de vez en cuando por ahí pasa la máquina la gente nos decía que estaba planificado en algún momento hacerlo de asfalto pero bueno ya hace muchísimo tiempo y ahí quedó así que y un poco es eso que no estamos nosotros seguros después de esa visita ahí si la verdad quieren que llegue la gente o si no eso es la otra que tiro así porque no no sé viste cuando es una especulación ajá pero es muy las mineras las mineras sobre todo las mineras que así que como decirlo que no sea demasiado chocante las mineras un poco turbias y cuando hay y cuando hay minería hay agua turbia siempre pero las mineras turbias no quieren que mucha gente llegue a esos lugares y en esos lugares remotos no yo comparto tu pensamiento Lisa sobre eso pero bueno vaya a saber pero caro la próxima vez que tú estés en el norte de Chile ahí por Atacama ya sabes te vas un poquito más hacia el este y te cruzas y llegas a ese pueblito y voy a gritar ahí sola sin vale expedito me mando acá yo sé que no hay nada pero no importa yo estoy acá igual igual hay bastantes cosas para ver hay algún alrededor del pueblo hay un un cañón super lindo sí sí tiene sus cosas lo que pasa es que no están promovidas turísticamente así que obviamente invitamos a todo aquello que por ahí alguno que se anime que vaya que la verdad que va a tener una experiencia muy 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 linda no solo por por la gente del lugar que es súper particular y re distinto por ahí al resto de Argentina por mismo el aislamiento que tienen sino que también la parte natural es muy linda aquello que le gustan el desierto y esos climas muy extremos bueno ahí va a tener una experiencia así buenísimo muchísimas gracias chicos se nos va el tiempo felicitaciones sé que ustedes están en camino ahí a preparar la Renault 4 para supongo un nuevo viaje así que de eso vamos a estar hablando más adelante nuevamente cuando estén otra vez por las rutas ahí como no muchas gracias como siempre por invitarnos y bueno nosotros ahora ya sacamos un poquito más de los perros y seguimos camino que nos faltan todavía algunos kilómetros para llegar hoy chau gracias y Caro nos despedimos hasta la semana entrante sí nos queda un minuto o nada segundos segundos ok gracias chicos felicidades en su nueva etapa aunque no es mucha la diferencia pero igual les deseo lo mejor muchas gracias chau 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 podría haber puesto música pero no sé si alcanza el tiempo rap qué dices se acabó estás ahí rap no te